No tengo nada con José, está dentro del plantel, está en consideración al mismo resto y puede ser que mañana esté o no esté en la convocatoria. Y no pasa más con una decisión de cómo voy a planificar el partido y cómo en la elección de los jugadores que van a estar en la concertación. Este con ventaja lo tendrá que demostrar. Yo lo... si el municipal está fortalecido, se hizo muchos cambios, se hizo pocos cambios, y eso está en consideración de Sebastián y de su cuerpo técnico y de su junta directiva. Todo lo que podamos hablar a favor o en contra del rival, primero tiene que ser muy cuidadoso porque parece que estamos poniendo palabras en boca de otra gente que no me corresponde hacerlo. Y segundo, que lo que yo me tengo que preocupar realmente es lo que hagamos nosotros. Cualquier cosa que vaya a decir del rival, yo tengo que respaldarlo mañana dentro del campo de juego para la camiseta blanca. Entonces, prefiero organizar esta parte. Profe, de la visita que tuvo con el dueño del equipo, el señor González, ¿algo que podamos conocer sobre quizás alguna recomendación, petición, tanto en la Liga Nacional como en el Plano Internacional para Comunicaciones? No, en cuanto a la reunión que tuvimos con toda la corporación que encabeza el proyecto, tuvimos un ida y vuelta importante en cuanto a generalidad y no puntualizamos sobre ningún punto. Fue más que nada una situación de conocernos y estar un poquito más cerca de nada más. Decía esto porque, indudablemente, sabemos el tiempo que Comunicaciones no ha logrado un título y está muy encaminado por lo que ha invertido ahora en cuanto a refuerzos, buscar ese objetivo. Siempre. Con inversión, sin inversión, con mejores planteles, con todo lo que rodea la obligación de comunicaciones. No es porque esto es yo, sino yo o el que esté. El jugador que se ponga la camiseta, la institución es grande, lo importante es conseguir el título. En cuanto a eso, seguimos trabajando. Creemos que en el recambio que hemos hecho o en la lesión que hemos hecho fue para fortalecer lugares del campo de juego donde nosotros creamos conveniente de reforzarlo. En base a eso estamos conformes, pero después tenemos que dominarlo. Ok. ¿El equipo está completo para el Clásico? ¿No hay ninguna eventualidad de último momento en cuanto a la salud? En cuanto a la salud, por lo menos hasta ahora, estamos bien. Vamos a ver ahora, todavía tenemos una práctica. Y viste que de repente anoche pasó algo y hoy terminamos de entrarnos. Pero siendo positivo, no tenemos ningún problema. Recuperamos a Culapa. La situación que tenemos que prever es lo del pase internacional de Miranda, si llegó o no llegó. Y sobre todo, la situación de Santis, que creemos que se puede resolver para el día de hoy, pero creo que también tendríamos que priorizar el hecho de respetar un poquito a los que hicieron el trabajo. Si se resolviera, profe... Y darle un poquito más de tiempo, que se ensamblen. Ajá. Que se ensamblen a la forma de juego, a lo que nosotros queremos. Tratar de protegernos un poquito más en cuanto a la información que les vamos a dar, porque una vez que entrara al campo de juego, no te perdonan nada. Y lo mismo nosotros. Entonces, por lo menos entre nosotros, protegernos un poquito más en cuanto a cuánto nos vamos a dar al campo de juego. Como hice el otro día con Bradley. Sí, claro. Que se dan un poquito más de tiempo de adaptación. Como que chicos, vuestra cosas muy interesantes. Porque creo que es un juego que nos puede aportar muchísimo. Pero, lamentablemente, también a veces el recibimiento que le damos a los chicos nacionales o a los chicos del club, no es el mejor. Entonces, quiero tener un poquito de recauda en eso. Que es lo más difícil que entienda el jugador. Según. El jugador no lo entiende. Yo trato de protegerlo y a veces el jugador no lo entiende. Y es lógico porque todos quieren, profe. Ok, profe, muchas gracias. No, un abrazo. Saludos a todos ustedes. Listo.